¿Qué se siente estar nominada en esta nueva etapa para vos que venís del periodismo deportivo y de repente estás en un noticiero, estuviste con Víctor Hugo y ahora con el diario? Yo estoy muy contenta, fue bastante inesperado porque hace relativamente poco que hago conducción de periodismo general y cuando me imaginaba todo lo que había, o me acordaba de todo lo que había transitado en algún momento elegí salir de un canal deportivo para pasar a C5N con la aspiración de hacer periodismo general y hoy estar nominada un poco por eso como conductora es súper emocionante. El ambiente de ambos tiene un nivel de machismo muy alto, ¿qué significa para vos también haber podido romper con eso y ser piorera de alguna manera en el asunto del empoderamiento de las mujeres en el periodismo deportivo y después en el periodismo en general? Mira, lo sentí mucho más en el periodismo deportivo, en C5 la verdad es que no lo sentí, por supuesto que hay una lucha que continúa y que para las mujeres es todo un desafío la construcción desde ese lugar, pero sinceramente lo que puedo contar de C5 es que me han dado la posibilidad y en su momento fue el mismo Víctor Hugo que me llamó para hacer co-conducción en el diario y Fede Maya que era el gerente en ese momento y hasta había dudado porque mis hijos eran muy chiquitos y el noticiero terminaba muy tarde y contemplaron esa situación, me permitían salir antes y ahí arranqué y estoy agradecida porque me cambió la vida. Luciana, gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a vos.